Muchas gracias Fátima, esta mañana nos acompaña nuestro doctor en pensiones Jaime Gutiérrez. Muy buenos días Don Jaime, ¿cómo está? ¿Qué tal Humberto? ¿Qué tal? Mucho gusto saludarte a ti de la tele y radio audiencia. Qué gusto para nosotros tenerle acá, porque es uno de los colaboradores especiales, pues ahora sí que fundadores, que ha estado los cinco años desde el principio con nosotros. Y hemos tenido la enorme fortuna desde que cuando empezó el programa estuvimos aquí presentes y aquí vamos a continuar durante todo el tiempo que se considere necesario. Muchísimas gracias Don Jaime, pues ya vamos comenzando un nuevo año. ¿Un buen momento para ver el tema de las pensiones? Sí, definitivamente que nunca es tarde para empezar a planificar nuestras pensiones. La compañera que nos precedió en el segmento anterior habla mucho de la planeación y efectivamente Humberto, eso es necesario. Una pensión no se da por generación espontánea ni nada, sino que tiene que ser un acto pensado, razonado, voluntario para preparar las mejores condiciones en las que querramos vivir el resto de nuestra vida, porque es en la edad adulta, en la edad ya en nuestra vejez, cuando realmente más dinero necesitamos para vivir. ¿Y será que como jóvenes, de pronto este tema, no se le da la importancia de vida a Don Jaime? Sí, lo vemos y es muy clásico y muy típico que los jóvenes definitivamente no piensan mucho en su futuro, piensan más en el presente, pero creo que tenemos que hacer una combinación de presente y futuro, porque el tiempo pasa muy rápidamente sin sentir. De repente ya tus hijos tienen 14, 15 años, ya se están terminando la universidad y todo eso, y ya tú te has avanzado en edad y luego dices, bueno, ¿qué he hecho? Bueno, si has hecho muchas grandes obras, ¿verdad? Pero ¿qué he hecho para mí? Es la diferencia. ¿Y cómo comenzar con este tema, Don? ¿Cómo comenzar? Yo lo primero que sugiero, pues es difícil que una persona, por la falta del conocimiento de la metodología y de la estrategia, se agarre y diseñe un plan. La idea es buscar asesoría especializada que en un momento dado te pueda ayudar a desarrollar un plan que sea congruente, factible a tus necesidades, a tus posibilidades también, y puedas de esa manera estructurar una estrategia de acción para el corto, mediano y largo plazo. Excelente, pues ahí está para todos los jóvenes que nos están escuchando, los jóvenes no tan jóvenes, los jóvenes del alma, no dejar pasar este tema tan importante y asegurar el futuro. Y es que normalmente nos empezamos a preocupar por la cuestión de pensión a la edad de los 55 años. Eso es lo clásico y lo típico que observamos. Pero ¿qué pasa? Hay personas que empiezan ya prácticamente de los 20 a 25. Claro, son las menores y es ahí donde se tiene que esperar porque hay una situación muy importante. En materia de pensiones, lo mejor nunca estará por venir. Eso, eso. Usted tiene una frase que me encanta. ¿Cómo va? Ah, bien, sí, que el día que seamos adultos mayores y gocemos de una generosa pensión, jamás nos va a faltar cariño. O que siendo viejitas pero con dinero nuestras abuelitas, ellas seguirán siendo bonitas. Oye, pues hablando de cariño, nosotros todo el cariño para usted. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por todo su conocimiento, por sus aportaciones, por su compañía, por su esmero, por todos los temas que siempre nos ha dedicado. Y que sean muchísimos años más y que nos acompañe aquí con nosotros. Que el señor así lo quiera y siempre que también esta ventana está abierta, yo estaré siempre dispuesto a colaborar y contribuir con un granito de mostaza para que la sociedad, entre más informada esté, más libre e independiente será. Pues algún mensaje que quiera decirle a la gente. Bien, pues sí, es mucho muy importante que pensemos en nuestro futuro, porque es allá donde vamos a pasar el resto de nuestros días, tomando acciones desde hoy. Don Jaime, muchísimas gracias. Al contrario, felicidades. Gracias. Vamos nosotros, un corte. Ya regresamos. Gracias.